Una polémica armó Alejandro Gaviria cuando aseguró que no haría una alianza con Federico Gutiérrez porque, según él, el exalcalde de Medellín no es de centro, sino de derecha. Federico Gutiérrez catalogó de juez ideológico al precandidato presidencial. Rifirrafe entre los precandidatos presidenciales Federico Gutiérrez y Alejandro Gaviria. Aunque hace unos meses se hablaba de una posible alianza entre los dos candidatos, ahora Gaviria cerró la puerta. Yo no he tenido ninguna conversación con Federico Gutiérrez. La última vez que hablé con él creo que fue hace un año y medio. No he tenido ningún acercamiento político. No hemos hablado de conversar. No había una alianza implícita. Las declaraciones de Gaviria incomodaron a Federico Gutiérrez, quien de inmediato le salió al paso. Una de las cosas que más valoro en la vida es la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Y uno no puede ir por la vida cambiando o acomodando las cosas sin criterio y con cálculo político según le convenga. La discusión no terminó ahí. Alejandro Gaviria reafirmó que no hay cabida para una alianza con Federico por su orientación política. Yo tengo la convicción de que solamente un presidente de centro puede unir a Colombia y puede poner en práctica la agenda reformista de equidad que necesita el país, que responda a las necesidades más sentidas de la gente. En estas últimas tres o cuatro semanas yo he notado que tú te has movido a la derecha. Alejandro Gaviria cree que ser adversario no es sinónimo de ser enemigos y que por tanto debe existir respeto durante la contienda electoral.